El Pleno de Mogán aprueba solicitar a Costas el permiso para rehabilitar la playa del Perchel. La sesión ordinaria del Pleno de Mogán del mes de noviembre acordó la aprobación por vía de urgencia de la solicitud a la demarcación de Costas de la concesión administrativa para la explotación de los servicios de temporada en la playa del Perchel en Arguineguín. El punto fue aprobado con los votos a favor del grupo de gobierno Siuca-Pesoe y los votos en contra de la oposición. Con la aprobación de este punto, el Pleno de Mogán respondió a la solicitud de la demarcación de Costas que requirió al consistorio el pasado 16 de noviembre el acuerdo plenario en el que se acordase la solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre. El punto cuarto del orden del día establecía la ratificación de la inclusión de la obra de arrasfaltado de la calle Tajinaste en el barrio del Horno en el plan de cooperación del Cabildo Gran Canaria con los ayuntamientos 2016-2019. Además, en la sesión ordinaria del Pleno de Mogán se aprobaron tres asuntos por la unanimidad de todos los grupos políticos. Entre ellos se aprobó el convenio interadministrativo de cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para la formulación de los planes supletorios. También todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en realizar la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Y por último se realizó la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal con los votos a favor del Grupo de Gobierno en contra Nueva Canarias y abstención del Partido Popular. Antes de finalizar la sesión plenaria, la concejala de Política Social, Tania Alonso, tuvo la palabra para la lectura de un manifiesto en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde este ayuntamiento y desde toda la corporación me imagino porque en este aspecto no hay diferencias por siglas políticas. Desde la FEI nos han hecho llegar una declaración a la cual nos queremos sumar. La Federación Española de Municipios y Provincias se suma un año más junto a los estados, las regiones y entidades locales de todo el mundo a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el fin de manifestar el más enérgico rechazo ante cualquier tipo de violencia de género y asimismo renovar su compromiso de colaborar e impulsar acciones cuyo fin sea la erradicación de la gran lacra social que supone la violencia contra las mujeres y a las niñas. Este tipo de violencia es una de las vulneraciones más graves de los derechos y libertades. En una sociedad legalmente igualitaria, con un marco jurídico que nos sitúa en la vanguardia de los países del entorno, las cifras de muertes y agresiones contra las mujeres y las niñas siguen siendo abrumadoras. Y año tras año nos indican que hoy más que nunca es necesario incrementar los esfuerzos y erradicar aquellas actitudes y comportamientos cotidianos que reproducen la desigualdad y que están en el origen de la violencia de género, contribuyendo a perpetuarla. La superación de este tipo de violencia es muy compleja, pero se inicia atajando la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, abordándola desde un compromiso real, con la implementación de medidas integrales eficaces que se traducen en políticas preventivas y de intervención desde las edades más tempranas. La experiencia confirma que cuanto más cercana están Administración y ciudadanía, más eficaces son las medidas de sensibilización, de educación o de detención precoz y más eficaz es la respuesta de urgencia o el seguimiento de los servicios. En suma, mejores resultados se obtienen en la lucha contra la violencia de género. Conscientes de ello, las Administraciones locales han ido implementando normas y planes con medidas específicas que favorecen la igualdad de oportunidades, introduciendo en la mayoría de los casos la igualdad de género como paradigma de progreso. Sin embargo, a pesar del avance, el hecho de que la violencia machista perdure es deleznable, por lo que debemos seguir trabajando. Es por ello que la FEM, en este día, convoca a los gobiernos locales, y esta corporación se quiere sumar, a incluir la violencia de género en la agenda política como problema prioritario, a reforzar los esfuerzos para la implementación de políticas integrales contra la violencia de género, diseñada desde la defensa de los derechos de las mujeres y dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un paso adelante para la transformación social necesaria para superar esta lacra social. Desarrollar campañas preventivas y con especial incidencia las dirigidas a la población infantil y adolescente, en colaboración con las comunidades y agentes educativos. Y como último, promover acuerdos de todos los grupos políticos con el fin de que existan medidas de prevención y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar con todos los medios contra este tipo de violencia. Gracias. 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 Gracias.